Hola es que te sigue, bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo va a ser un tanto distinto Y bueno, es un vídeo digamos como copia, ya que es un vídeo que vi en otros canales Y trata sobre intentar imitar al máximo que puedas las frases de los campeones de League of Legends Un juego free to play que os dejaré el link abajo por si queréis probarlo Y al que yo suelo jugar, y la verdad es que, bueno, tiene un doblaje que para mi gusto es magnífico Y he decidido hacer este vídeo, así que ¡vamos a ello! ¿Cómo dicta el equilibrio? No hay nada que me detenga Yo creía que nunca me escogerías ¿También quieres jugar? ¡Será divertido! El mundo en una flecha Shurima, vuestro emperador ha vuelto Encendido y listo para el servicio ¿Y si quemamos el mundo? El corazón es el músculo más fuerte Este caso es para mí ¿Deseas ver el fin del mundo? ¿Te conoces? ¡Siii! Solo yo puedo llevarnos hacia la victoria ¡Manda! Tiembla ante mí Mi corazón y mi espada pertenecen a Demacia ¡Nargada! ¡Nargada! ¡Qué mierda! Una sabia elección La violencia lo arregla todo Todo el mundo muere Aunque algunos necesitan un poco de ayuda Invocador de decisión táctica Mi espada es tuya El ciclo de la vida y la muerte prosigue Nosotros viviremos Y ellos morirán No dejes nada atrás Vivo para dar muerte ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal un truco de magia? El descanso es para los vivos Mientras viva Nadie debe conocer el sufrimiento Más que simples piedras preciosas Te sirvo un poder ancestral Por el culo Capitán Timo de servicio Esto va a ser una masacre Si se volvieran las tornas No tendría piedad alguna ¡Vamos a divertirnos! ¡Esto va a ser la bomba! ¡Va a explotar! ¡Chim! ¡Hola! Sí, la mejor La mejor imitación de Ziggs Que habéis visto en vuestra puta vida ¿En serio? No me jodas Contratadme Soy muy bueno Y mi vehículo es aún mejor Parece que está estreñido ¡Ja, ja! Y bueno, que te decía Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y bueno, si no Le dais a dislike Que para eso está el botón Así que nos vemos En el próximo vídeo De tu dana me la pela Y recordad Si ya sabéis el ritual Le dais a like y a comentar Y si queréis añadir A favoritos para mí Es genial Suscribiros al canal Charan, chararan Adiós, quentucilla Adiós, quentucilla